No, es completamente falso. Es una calumnia. Están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no sólo en México, sino en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente de Calderón o de García Luna. Entonces entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Entonces eso ya no sucede y eso los tiene molestos. Pues porque hay elecciones. Es una campaña. ¿Dónde están las pruebas? Es que no es para presumir, pero México está en su mejor momento. Muy contrario a lo que quisieran. El país está muy fortalecido, sobre todo porque la gente está contenta, está a gusto, está feliz y porque pues manda el pueblo. Y lo que se está haciendo es arrancar de raíz la corrupción y el gobierno tiene por eso respaldo popular y tiene autoridad moral y tiene autoridad política. A ver, ¿por qué no pones otra vez? ¡Producción! Ya me imagino a Carmen Aristegui. Anabel Hernández. Todos. Pues sí, están diciendo que es la DEA. ¿Oficialmente no va a funcionar a la DEA, presidente? No, 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 ya aquí lo estamos haciendo. Nada más decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política. Y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. Esto es calumniar. Entonces, porque van a decir, el periodista, ¿no? Puede decir, yo no estoy afirmándolo. Incluso la misma DEA dijo que no había elementos. Sí, sí, pero la calumnia, cuando no mancha tizna. Yo, hace como una semana salió un reportaje de una universidad, una universidad estadounidense de ultraderecha, imagínense. También igual, que vamos a ganar, que nuestro movimiento va a continuar por el apoyo del narco. Ahora traen eso. A ver, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Vir calumniadores.